Hola a todos, hoy esperad de nuevo con todos vosotros. En primer lugar, os quería pedir disculpas por mi ausencia durante todo este tiempo. Me ha sido bastante complicado el hecho de ponerme a grabar, me ha sido imposible. Entre el trabajo y las niñas, la verdad que he estado bastante ocupada. La bebé antes dormía más y ahora duerme prácticamente nada por las tardes. Esto quiere decir que llora, que reclama mi atención y me resulta difícil buscar un huequecito para poder grabar. Intentaré organizarme de alguna manera para no estar tanto tiempo perdida. Otra cosa que os quería comentar, tengo una página web que es www.whisperan.com que me gustaría que visitarais, estáis más que invitados a ello. Creo que es bastante interesante y por otro lado tiene un foro sobre ASMR que creo que os puede gustar. Ahí podemos establecer debates, comentarios sobre el mundo de la ASMR. Espero que os guste. Lo pondré de todas formas en la cajita de información del vídeo. Otra cosa, voy a aprovechar este vídeo para decirle a Carlos Bello, que si me estás escuchando, por favor, mires tu correo. Os explico, Carlos Bello es una persona que me hizo un donativo. De acuerdo, entonces, como forma de agradecimiento le envié un vídeo, de acuerdo, un vídeo personalizado, un vídeo para él que no está subido en el canal, de acuerdo, pero no me responde. Entonces no sé si ha leído el correo, si no lo ha leído, si le ha llegado el vídeo o no. Entonces, Carlos Bello, si me estás viendo, si me estás escuchando, mira el correo, por favor, de acuerdo. Mil gracias. Bueno, en el vídeo de hoy voy a hacer una segunda parte de la lectura susurrada de este libro. La Buena Vida, de Alex Rovira. Espero que os guste más de uno, me recomiendo que se quiera la lectura. Por lo tanto, os voy a hacer caso y voy a seguir con ella. ¿Dónde está la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Si no el desarrollo de nuestras facultades. A principios del siglo XX, un antropólogo del gobierno colonial belga se topó en el corazón de la selva congoleña con un grupo de peinmeos. Cuentan que aquellos hombres, prácticamente desnudos y desposeídos de casi todo, le parecieron tan gris sueños que no pudo resistirse a preguntarle si se sentían felices. Para su sorpresa, los peinmeos no supieron qué contestar, no entendían la pregunta. Los términos feliz y felicidad no estaban en su vocabulario por la sencilla razón de que no los necesitaban. Y es que el uso y la democratización del concepto de felicidad es relativamente reciente. A mediados y finales del siglo XVIII, con la Ilustración, la Revolución Francesa y la Americana es cuando se considera a la felicidad un derecho de los ciudadanos, un bien al que aspirar legítimamente. Desde entonces, la idea de la felicidad se ha ido modificando hasta convertirse hoy en un codiciado objeto de deseo. Pero, ¿en qué consiste la felicidad hoy, en pleno siglo XXI? Si atendemos a la gran variedad de libros y estudios que se están publicando actualmente sobre el tema, no cabe duda de que la felicidad vuelve a estar de moda. Psicólogos, sociólogos, economistas, antropólogos, biólogos y muchos otros especialistas de diferentes disciplinas abordan hoy, con renovada curiosidad, su estudio. En un mundo donde los indicadores globales de riqueza están aparentemente en alza, algo no cuadra cuando a la vez las enfermedades psicológicas, la depresión, la angustia o las urgencias psiquiátricas van en aumento. Quizás, los pigmeos con los que se topó el antropólogo colonial, en el siglo pasado no sabían lo que era la felicidad, pero eran bien felices y hoy tenemos aparentemente muchas cosas que nos deberían procurar una felicidad que no es tanta como cabría esperar. ¿Será que la misma obligación de ser felices genera infelicidad? Este es un enigma que solo se responde hablando con muchas personas de diferentes países y bajo diferentes prismas. Si el ejercicio se lleva a cabo, nos damos cuenta de que la felicidad se construye no a través de las cosas, sino en otras dimensiones más sutiles, menos tangibles. Adentrémonos entonces en las cuestiones que relacionan la felicidad con la construcción de una buena vida y veamos cuáles son aquellos elementos de la felicidad que propician el que ésta nos bendiga con su presencia. Amor, ternura y afecto. La felicidad es hacer felices a los demás. A finales de los años 60, el cantante argentino Palito Ortega entró en las listas de éxitos musicales con una canción pegadiza cuyo estribillo reza la felicidad. Ja, 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 ja. Hoy, casi 40 años después, la ciencia y los estudios sociológicos le dan la razón al estribillo de palito. Según la neurobiología y los estudios de opinión, la materia prima esencial de la felicidad es el amor Nadie es más feliz que el que ama y a su vez se siente correspondido La ternura, el afecto y las caricias son la primera parada obligada en el camino hacia el centro del laberinto de la felicidad El amor y la intimidad que de él se deriva constituyen la única manera de aprender a otro ser humano en lo más profundo de su personalidad En ese proceso, la persona que ama posibilita que el ser amado manifieste sus potencias Es a través de esa toma de consciencia de lo que podemos llegar a ser gracias al reconocimiento y al apoyo de quien nos ama Que se activa un mecanismo, una especie de despertador interno que fortalece nuestro potencial hasta convertirlo en realidad Allí, en el proceso de desarrollo personal que nace del amor, se vive una experiencia mucho más intensa que el placer La felicidad La felicidad también consiste en valorar lo que tienes Otra característica común de las personas que se declaran felices es su capacidad para valorar y disfrutar de lo que tienen La consciencia del valor de aquello que tenemos y que nos da la vida y de las pequeñas grandes alegrías de ésta Y no nos referimos a la posesión de bienes materiales que más que felicidad procuran confort, bienestar o placer Al contrario, la felicidad parece emerger de la toma de conciencia de aquello que es obvio y que precisamente por ello obviamos Un buen estado de salud, un buen estado de salud, la compañía de nuestros afectos, el contacto con la naturaleza, una buena conversación, tener el privilegio de trabajar en algo que nos gusta En la antigua Grecia existía un concepto que por desgracia ha caído en desuso con el paso del tiempo Omnosis La omnosis hace referencia a aquello que es obvio y que paradójicamente acaba siendo obviado Obvio procede del verbo obviar cuyo participio es obviado Obviamos lo obvio Un ejemplo simple sería decir que sin un aire respirable moriríamos o enfermaríamos Pero quizás solo daremos valor al hecho de tener un aire respirable el día que tengamos que pagar para respirar Cuando los estados deban financiar sus políticas medioambientales a través de un impuesto Que grave nuestro consumo de aire como ciudadanos Porque es obvio que si no respiramos morimos Pero normalmente no nos damos cuenta de ello Quizás el día que tomemos valor de esa obviedad o piada No esté tan lejos Cuando los estados del mundo tengan que financiar políticas medioambientales que depuren las ingentes cantidades No solo de dióxido de carbono Sino de otros agentes contaminantes que vertimos continuamente a nuestra atmósfera Volviendo a la consciencia como factor clave para la felicidad Merece la pena abrir los ojos aquí y ahora para darnos cuenta de todo cuanto nos rodea Y por lo que podemos sentirnos felices y agradecidos Desde el latido de nuestro corazón La salud de nuestro cuerpo La buena música del fondo que nos acompaña La existencia de un ser querido O el buen paso de agua que sacia nuestra ser Cuestiones cotidianas cargadas de valor Merece la pena darnos cuenta de ello Y procurar cuidar esas pequeñas grandes cuestiones Porque sin duda Los conceptos Conciencia Amor Y felicidad Van juntos Ya lo decía el sabio alquimista medieval Para hacer el sol Quien conoce Ama Y quien ama Es feliz Quien tiene por qué vivir Encontrada siempre un como Hay otro elemento común Entre aquellas personas que se declaran felices La voluntad de sentido El ejercicio voluntario Y consciente de dar un significado positivo Y constructivo a lo vivido Sea cual sea el signo De la experiencia Registrado Luego Desde el ejercicio De tal voluntad de sentido No es tan importante Aquello que nos sucede Como el significado Que le damos A lo sucedido Dicho de otro modo Toda experiencia negativa Que hemos padecido en el pasado Puede ser el elemento alquímico De la felicidad En el futuro Los ejemplos son múltiples Y abordan todas las dimensiones De la vida Si no hubiera conocido A esa pareja Que me hizo la vida imposible No podría Valorar A la que tengo ahora Si no hubiera tenido Aquel jefe Tan lamentable Que me mostró Lo que nunca se debe hacer No sabría valorar Y el hecho de tener Un buen jefe Como el que tengo Si no hubiera sufrido Tal enfermedad No habría tomado Conciencia De cómo desarrollar Unos nuevos hábitos De cuidado De mi cuerpo La persona feliz Intenta extraer La parte positiva De todo lo vivido No desde la ingenuidad Ni desde la estupidez Tampoco desde la sumisión Sino desde el coraje La fuerza interior Y la entrega A la propia vida En este sentido Albert Camus Aseguraba que La propia lucha Para alcanzar la cima Basta para llegar Al corazón de un hombre Y concluía Sisypho Debió De ser feliz Bueno amigos Os he leído Otro poquito De este libro Tan interesante Espero que os haya gustado Que os haya relajado Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete!